Le damos la palabra a la diputada Carla Carrizo. ¿Se escucha bien o no? Ahí te escuchamos, sí. ¿Cuál es nomás? Porque primero celebrar la constitución y el funcionamiento de esta comisión, me parece que es excelente que empecemos a construir esta idea de sesión digital, virtual, remota, de la digitalización del proceso parlamentario. Así que lo celebro un montón. También decir que celebro que de la estructura de autoridad estamos 6 a 1, las mujeres estamos en la conducción y eso me parece excelente, más si son politólogos, me parece que eso también es un tema de época. Que las mujeres estemos liderando esta comisión, que por ahí era irrelevante si no hubiese sido la pandemia y la idea de necesitamos digitalizar, quiere decir que de alguna manera la paridad no es puro cuento y que las mujeres estamos vinculadas por el mundo que viene de un modo mucho más comprometido, más intenso que el resto de la dirigencia. Así que eso lo celebro enormemente. Después, cuestiones muy operativas. Lo primero, me parece que tendríamos que hacer una lista de asesores, uno, por diputados, para que puedan participar, porque esto es una comisión muy técnica y ellos siempre nos acompañan para que puedan ingresar a esto, porque si no tenemos que traducir todo y está muy bien, quienes nos acompañan en los aspectos técnicos puedan, ahorramos economía de escala, evitar hacer, traducir lo que escuchamos. Así que eso también me parece que nos tendríamos que ir organizando para ir un poquito, ampliando un poco y no repetir lo que nosotros mismos hablamos con gente que tenemos confianza que creemos que pueda aportar. El tercer punto también, me parece embargo los avances, me encanta que muchos técnicos del Congreso que están trabajando hace años puedan hoy tener un espacio de visibilidad pública, eso lo celebro enormemente, pero también decir que es una construcción de confianza que tenemos que utilizar, una construcción de confianza pública en el sentido de perder miedos con esta metodología, hay que perder miedos de sesionar de este modo, y ahí tenemos una tarea política que diría es una construcción de confianza externa e interna. Le voy a lo externo, entiendo que esta es la primera vez, empezamos, todo tiene un inicio y está muy bien que el inicio haya sido cuidado, pero yo fui vicepresidenta de esta comisión en la gestión de Puglielo Domínguez, creo que Graciela la vi por ahí, creo que la integramos juntas, y la verdad que está bueno que empecemos a, la próxima sea con transmisión, está muy bueno que grabemos, pero necesitamos, esta comisión va a ser muy vista, muy vista, genera mucha expectativa por todo el proceso de sesión digital. También me parece que tiene que estar televisada, porque es un modo de construir confianza externa de lo que estamos haciendo, ¿no? Pongo ese intervalo que tuvimos con Julián, siempre esta comisión fue un punto de encuentro de todos los actores de la Cámara de Diputados, ahí estaban las ONG, como mencionó Juan, pero también estaban los representantes de los gremios, y así avanzamos un montón de convenios. Creo que tiene que tener esa visibilidad pública para construir una confianza sobre algo que está instalado en la agenda. Y después una confianza interna, que obviamente es un trabajo político, y que me, digamos, he enterado que ha habido ya conversaciones con Daniela y con Silvia, y me parece genial porque esa construcción es una construcción política, y entonces me parece buenísimo, no tiene que ver con reglas, tiene que ver con parámetros políticos de cómo vamos a hacer esto. Así que en ese punto, nosotros habíamos presentado también un proyecto para crear un comité de expertos, así que lo pongo en escena para que lo puedan ver si podemos avanzar con esto en la Comisión de Labor Parlamentaria, que sé, me enteré que es el lunes, me parece genial que podamos hacer eso, porque necesitamos una voz pública que tenga un soporte de confiabilidad como las universidades públicas, obviamente es una decisión política, lo tiene que hacer el presidente de la Cámara, con los presidentes del bloque, pero que nos acompañe en el proceso de implementación, para que no aparezca una disputa interna entre sectores, la voz de las universidades públicas hay gente de primer nivel que nos pueda acompañar, y entonces esa es mi propuesta, nosotros tenemos un proyecto de resolución para crear un comité de expertos que acompañe, y que si hacemos las cosas bien nos feliciten, y si hacemos las cosas que no estamos dándonos cuenta por la velocidad, obviamente tenemos una velocidad en la que tenemos que avanzar, tengamos un sistema de alerta que nos permita autorregular. Así que hago la propuesta, está el proyecto de resolución de la creación del comité de expertos, sé que el interbloque junto por el cambio sirve el punto dentro de las recomendaciones, así que nada, es expectativa para que, si lo podemos resolver el lunes, esta comisión tenga cada vez más potencia y más visibilidad. Nada más. Muchas gracias, diputada.